Ultrachambeadora. Siempre está trabajando. En cinco minutos estoy ahí. Puede comer en su lugar y hacer tres llamadas. No, Ramírez. Yo es mi sesgo. ¿Qué pasó, amor? ¿Pagaste la colegiatura? Este... no. Ya déjalo, yo lo hago. Y ahora tiene el poder de pagar siempre a tiempo porque pasó su sueldo a nómina Bancomer. Tú también cámbiate y dale más poder a tu quincena. Bancomer. El Economista Televisión De acuerdo con el reporte de Bursatilizaciones Estatales, la emisión de deuda en bolsa por parte de las entidades federativas está desaprovechada, ya que solo ocho estados usan este recurso financiero. Al cierre del año pasado, el total de certificados emitidos sumó 85.927 millones de pesos, desde 87.809 millones registrados al concluir el 2014, lo que representa una caída de 2%. Según el reporte publicado por Casa de Bolsa Banorte-ICSE, los estados apenas representan 5.8% de la deuda total emitida en el mercado. Con información de Agencias para El Economista Televisión, Lilia Galván. El Economista Televisión Agencias para 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 El Economista Televisión